Desde el Centro de Reproducción venimos trabajando hace algunos años en una biotecnología innovadora como es la producción de embriones in vitro, que es una alternativa a la producción de embriones in vivo y que tiene como beneficio lograr acelerar los procesos de mejoramiento genético y lograr embriones a bajo costo. La aplicación requiere un proceso de obtención de ovocitos que para trabajar en planes de mejora genética se hace a través de aspiración folicular y a partir de allí se empieza con todo un proceso que es todo en laboratorio de producción de embriones in vitro, maduración, fecundación y cultivo de embrionario in vitro. Es un procedimiento bastante complejo que consta principalmente de tres pasos que es en primer lugar la maduración de los óvulos para poder ser fecundados. Posteriormente al otro día se produce la fecundación que lo podemos realizar con semen fresco o semen congelado. Al otro día se cambia a otro medio de cultivo y se ponen los embriones ya fecundados a cultivarse hasta un día seis o siete de desarrollo en el que ya necesitan ser transferidos a un útero para poder continuar su desarrollo y la gestación del cordero. Esta tecnología nos permite producir embriones durante todo el año y obtener de una sola hembra o de unas pocas hembras una gran cantidad de cría lo que me aumentaría la velocidad con la que se avanza en un programa de mejoramiento genético. Los beneficios que tiene esta técnica es lograr embriones a bajo costo comparándolos con la técnica en vivo ya que le evitamos el uso de hormonas que generan un alto costo en la producción de embriones in vivo y por otro lado el aprovechamiento del semen ya que en cada donante en producción de embriones in vivo se utilizan de uno a dos pajuelas de semen congelado de genotipos de alto valor tiene un costo elevado eso y en este caso con la producción de embriones in vitro podemos utilizar una pajuela para poder fecundar hasta 200 ovocitos o sea que de esa manera podemos aprovechar al máximo el valor que aporta un carnero mejorador por otro lado nos permite lograr embriones en todo el ciclo productivo ya que incluso se pueden sacar ovocitos de hembras gestantes la idea que tenemos es ir armando un banco de embriones ya sea embriones congelados o ovocitos congelados para hacer transferencias masivas de embriones in vitro en fresco este año ya tenemos las primeras preñeces ecográficas logradas in vitro la intención es avanzar en todo lo que es aspiración folicular y lograr un banco de embriones in vitro para poder trabajar y avanzar en estos planes de mejora genética los trabajos que realizo acá en el laboratorio de reproducción animal son básicamente poner a punto las técnicas de criopreservación para ovocitos ovinos el objetivo fundamental de este proyecto es generar un banco de óvulos de ovejas de alta calidad genética los maduramos en medios específicos en las estufas que tenemos y luego de eso los criopreservamos y una vez que están congelados los descongelamos para ver cuál es su viabilidad y posible fecundación eso lo hacemos a través de las técnicas de fertilización con las que contamos en el laboratorio que hoy en día son de fertilización in vitro y también de tinción para lograr observar maduración y o fertilización son de Yas impulse para ver magna y tú son desastres colores